Inglaterra se debate entre el poder de los normandos y la rivalidad con los sajones. Es que no tenemos nada mejor. Lo tenemos, mi señor. Su nombre es Ivanhoe. Una gran historia épica del caballero que se convirtió en leyenda. Es seguro que el rey Ricardo volverá a Inglaterra y recuperará su trono. Y a nosotros, ¿qué más nos da Ricardo o Juan en este inhóspito país? Siempre seremos perseguidos. Ivanhoe. El sábado a las 4 menos cuarto. 13 TV. ¿No es lo mismo?